Amigos de nuestras redes sociales es un primer tiempo le hemos pasado mal, que el equipo salvadoreño no se ha visto bien y que apenas en dos minutos el cuadro salvadoreño estaba perdiendo 1 por 0 y al minuto 8 ya estaba perdiendo 2 goles por 0 con algunos fallos en la mitad de la cancha. ¿Qué le ha dejado este partido y esta pérdida y esta eliminación de la Copa Oro? Otra vez un gran segundo tiempo de la selección nacional que si bien es cierto en el primer tiempo pierde con marcador de 2 goles por 0 por un fallo en el medio campo, por un golazo que consigue el campeón asiático y por un fallo arbitral. El mexicano Hernández comete un hierro bastante grande que incide porque al final si no se sanciona ese penal con la intervención del VAR, a lo mejor el Salvador pudo haber conseguido el 2 por 2 y también provocar el tiempo extra. Sin embargo, ese gol me parece que ha incidido muchísimo, sin embargo me parece que hay futuro porque de nuevo terminamos haciendo una gran actuación en el segundo tiempo. Hemos encontrado un goleador, el caso de Joaquín Rivas, el hombre del Tulsa FC de la USL y no solamente eso, al final el Salvador terminó obteniendo la mayor posesión de la pelota, emparejó los números y terminó prácticamente arrinconando contra las cuerdas al equipo Catarí que comenzó incluso también con algunas tácticas dilatorias, comenzó a mostrar algunos problemas en cuanto a la parte física. Lo habíamos advertido, es un equipo que marca goles pero también tiene mucha fragilidad en el sector defensivo. Me parece que cuando el Salvador lo ha ofendido, le hizo daño, desafortunadamente el tiempo no alcanzó a pesar de los 7 minutos adicionales, pero me parece que hay una muy buena sensación de lo que puede ser en el futuro la octagonal de CONCACAF rumbo al Mundial. Obviamente nadie quiere perder, pero no podemos decir que todo fue malo para la selección salvadoreña y apenas los dos meses que Hugo Pérez tiene de estar trabajando en esta selección. Hace algunos meses yo creo que este resultado, por lo menos esta recuperación que el Salvador ha tenido en los últimos dos partidos de la Copa Oro no se hubieran generado. Es parte de la idea, es parte de la mano del técnico que se ve. Yo creo que si bien es cierto, ahora podemos, más allá de decir que hemos quedado fuera, decir que estamos mal porque no estamos fuera, pero no. La verdad que yo creo que hay muchas situaciones positivas las cuales debemos rescatar de la selección salvadoreña. No la podemos crucificar después de este resultado porque son cosas más positivas que negativas las que le hemos visto a la selección cuscatleca. Lo del penal obviamente va a quedar, Carlos, para el debate, para el análisis, para la polémica, qué es lo que dicen las reglas, si la mano era natural o no era natural, si queda realmente a la discreción o al criterio arbitral de siempre. Independientemente de eso, yo creo que la recuperación es buena y que rumbo al hexagonal, digo, rumbo al octogonal, la selección genera una importante expectativa. Yo creo que es importante, una vez más, reiterar que esta selección en poco tiempo ha hecho cosas muy buenas. Además de esto, de cara a lo que se viene en el mes de septiembre, en medio, un partido amistoso frente a la selección de Costa Rica, que puede servir también muchísimo de cara a ese primer duelo en el Cujatlán frente a la selección de los Estados Unidos. Pero, además de todo eso, me parece que ha existido un surgimiento de nuevos valores que se han adaptado rápidamente a la idea, que respetan la idea también del técnico Hugo Pérez y eso es importantísimo. El Salvador perdió dos partidos en los últimos dos encuentros de esta Copa Oro frente al campeón de la Copa Oro anterior y frente al campeón asiático. No son datos menores, me parece que es importante también hacer énfasis en esto y esperemos que exista todo el apoyo de cara a lo que serán las competiciones próximas que tendrá que enfrentar la selección nacional. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme su comentario acá en nuestras redes sociales. Chao.